Mi persona es Marino Barraguaro, su guardaparque oficial de Parque Necesa Huascarán. Comentaron que el día lunes 9 del presente mes estuvimos lleno de patrocinio especial y en el transcurso vimos un incendio ya cerca a Lecabrada Huerta, dentro de Parque Necesa Huascarán. Y como los incendios son prioridad, yo y mis compañeros bajamos a sofocar el incendio. Porque lamentablemente durante el trabajo una roca bajó, cayó y me pegó en la pierna. Me tuvieron que traer aquí a la clínica de emergencia y pues bueno, yo estoy esperando mi pronta recuperación. Bueno, amigos, decirles que tomen conciencia sobre estos actos que afectan a estos ecosistemas. Ecosistemas que nos brindan recursos ecosistémicos muy importantes, sobre todo es beneficio para las poblaciones que están aledañas al Parque Necesa Huascarán. Brindan oxígeno, brindan alimento, agua, economía a través del turismo. Hay un montón de beneficios que brindan a la sociedad. Y bueno, hay que tomar un poco más de conciencia. Hay animales, hay flora, fauna que se perjudica bastante en ello. Y además que compañeros, mis compañeros hasta el día de hoy siguen sofocando sus incendios. Muchas personas, muchos de mis compañeros ya han sufrido bastantes accidentes. Bueno, invitarles a que tomen conciencia, a que dejen de practicar estas actividades que solamente perjudican a las flores, fauna y también a nuestras personas.